Nosotros también tenemos algún 3 a 1 famoso, pero bueno, no vamos a... Sí, pero a veces... No diga nada más. Es otro espectáculo. Vamos a hablar ahora de economía, efectivamente, de los bolsillos, de eso se trata, porque se ha desatado ese paquete que se venía armando los últimos días, en realidad, ¿no? Ha habido bastante improvisación en esto, pero por lo menos confía el gobierno que le va a permitir llegar sin demasiados sobresaltos a las próximas elecciones. Está por verse porque hay muchas variables para analizar, Andrés. Sí, lo que pasa es que, además, al ser justamente una serie de medidas, un paquete fuerte en un año electoral, cuando no, digamos, no es que se va a votar, ya se viene votando, se viene votando en las provincias, te diría, cada fin de semana tenemos un dato nuevo, inevitablemente también se mete la variable política en esto, las especulaciones, cuánto tiene de electoralista o no, y como en este país votamos cada dos años, pero ya ni siquiera tenés el año que no se vota, podés estar tranquilo. Entonces, siempre estamos en especulaciones electorales, entonces siempre la cosa política, las medidas populistas, digamos, a la hora del día para ganar votos, van ensombreciendo las políticas, por algo llevamos más de medio siglo sin acertar. Sí, y bastante más. Se dice, han llegado tarde estas medidas, cosa que es bastante obvia. También se dice que son electoralistas, una obviedad absoluta. El tema es si va a funcionar, si va a generar confianza en los mercados, y si lo va a aceptar el consumidor en definitiva, que es el ciudadano que vota después. Eso se trata. Lo vamos a analizar con especialistas enseguida. Vamos nosotros ahora al cielo y el infierno de la semana. En el cielo tenemos una mendocina, una legisladora mendocina, senadora nacional, Pamela Verasay, que es autoridad, una de las principales autoridades del Congreso de la Nación. ¿Qué te parece? Vicepresidenta primera del Senado de la Nación, por eso la ponemos a Pamela Verasay. ¿Te acuerdas alguna vez incluso estuvo un escalón más arriba José Llenú? Sí, es cierto. Bueno, vamos nosotros ahora. Y el presidente de Provisión del Senado, que fue Julio Cobo. El purgatorio, Luis Lobos, el ex intendente de Guaymallé. Él, su mujer, también su suegra, por ahora no está siendo juzgada la suegra, pero ya le va a tocar su momento, está con problemas de salud. Está en el banquillo de los acusados. Y hay unos testimonios de gente que figuraba como empleada, pero que tenían apenas algún beneficio, alguna ayudita de Luis Lobos, la tarjeta de débito, le servía a la suegra para ir a cobrar religiosamente el sueldo de esta mujer y de su hijo. Es lo que es sustancia ahora en la justicia. Es un purgatorio con bastante calorcito, tiene casi un calorcito. Irá más para el infierno, le digo. Sí, tiene un purgatorio que está más cerca del infierno que del cielo. Y en el infierno, bueno, vos me lo comentabas, Roberto Macho, titular de ATE, ¿Qué va a aparecer ahí? ¿Por qué? ¿Quién ha encontrado una afiliación de Estrucha? Exactamente, la fiscal Chávez está avanzando en la investigación y dice que ya tiene 100 casos, 100 casos de afiliados no afiliados, que supuestamente han sido de algún modo manipulados para ingresarlos como afiliados a ATE. Todo esto está avanzando y habrá mucho más, así que seguiremos la causa. Es bueno tener en la provincia siempre economistas de buen nivel, economistas amigos que acuden a nuestro llamado para ayudarnos a entender esto, que es, a ver, es difícil, es difícil para la gente común, para los especialistas, para todos, sí, hace todo el esfuerzo. Raúl Mercado es columnista nuestro los viernes en Radio Univill, hace denodados esfuerzos por clarificarnos las cosas. Igual yo sigo sin entender, ¿qué nos pasa, Raúl? Bueno, y Fernando Galante es uno de los jóvenes economistas de la Nueva Bernada que también nos habla claro y alto. Fernando, buenas noches. Buenas noches. Y muchas gracias a ambos. Por ahí es más fácil explicar las causas que pronosticar lo que se viene, eso ya es casi imposible, ¿no? Es como para gurúes, porque la economía se mueve como quiere. ¿Logualmente cómo te cayeron las medidas? Yo creo que ahí Carlos decía algo que es una obviedad, digamos que esto tiene un tinte político demasiado alto, pero al margen de que sea una obviedad no lo podemos dejar de lado. Digo, creo que el impacto económico que pueden llegar a tener estas medidas al final del día es casi decorativo. Claramente es un paquete que inclusive, como todos los que saben, conocen que este equipo económico no estaba de acuerdo con este tipo de medidas. Un poco lo termina aceptando para darle la razón a la UCR. Yo creo que hay un mensaje muy importante que uno sacaba de la entrevista muy interesante que le hace Fontevecchia a Durán Barba, que es el gurú de este gobierno, y donde él ya empezaba a decir que estas medidas son simpáticas para la gente y que por ahí el gobierno estaba necesitando bajar un mensaje de este tipo. Creo que este video también, que muchos han reído mal hecho por el presidente y todo, le pone también un poco más de decoración a esto, que me parece que busca solamente dar impacto por ahí. Cuando yo miro las medidas, personalmente, lo único que veo que puede tener un efecto significativo, me parece que es la parte de tarifas, que eso sí puede llegar a generar un alivio en el bolsillo un poco más palpable para la gente. Después lo otro, la verdad que depende de muchos factores, y por ahí alguna pyme que se pueda beneficiar de la quita de retenciones siempre y cuando cumpla los lineamientos, que todavía desconozco, digamos, la letra chica, fina, digamos, de cómo se va a acceder a ese beneficio. Claro, en la medida que aumenten un poquito las exportaciones, eso va a ser sin ese gravamen, la retención a la exportación, el derecho a exportación. Eso sería lo de la pyme. Hay otras medidas para la pyme que enseguida las retomamos. Pero también una pincelada general para introducirlo a Raúl Mercado. Sí, yo creo que es un reconocimiento público que han fracasado con la política antiinflacionaria. Esto de ninguna manera es un plan antiinflacionario. Congelar precios, tarifas, en este contexto es imposible. Y es imposible porque para poder tener éxito en una política antiinflacionaria hay que tener, por lo menos, entre otras cosas, además de lo técnico, dos elementos que hoy carece el gobierno, que es credibilidad y poder político. Es decir, la única posibilidad que haya un plan antiinflacionario va a ser en el próximo gobierno. Por lo tanto, si uno lo ve de esa manera, es como un enfermo terminal donde uno le trata de mejorar la calidad de vida. En ese sentido, quizás es mejor que esté a que no esté. ¿Cuál va a ser el efecto? Bueno, es complicado, coincido en que es muy difícil saber en cuánto va a beneficiar. Para algunos va a ser un alivio, aquellos que puedan acceder a estos productos. Es muy difícil controlar esto, por más que se esté pensando en la ley de abastecimiento. Hablas de los 60 artículos dentro de la canasta. Exactamente, el control de precios. El mismo caso de la carne, que ya se dice que acá esto no va a funcionar. Han habido declaraciones con respecto de que son precios más para Buenos Aires. Porque se habla del mercado central y un excedente que será en la boca de expendio de los frigoríficos. Hay que ver si tenés un frigorífico en la puerta de tu casa, si no, no tenés acceso. Además, Raúl, apelo a la parte práctica, a la historia reciente, reciente o no reciente. Me da la impresión, grosso modo, que estos planes de congelamiento, de control, no funcionaron nunca. Yo te pregunto porque vos has estado de los dos lados del mostrador. Vos fuiste ministro de Economía como estaba Guillermo Moreno, de funcionarios que era un duro y, digamos, tenía autoridad. ¿Qué pasaba en esa época? ¿Funcionaban mejor o peor los controles o no funcionaban más o menos como ahora? No, los controles funcionaban, ¿cierto? Y de hecho, Guillermo Moreno era una persona muy efectiva. Lo que pasa es que era un estilo, ¿cierto? Y con una parcialidad que a uno no le gusta, ¿cierto? Pero yo creo que, volviendo al tema de los controles de precios, la historia muestra situaciones, por lo menos, transitoriamente exitosas de controles de precios. Por un ratito, sí. Algunos duraron bastante, como es el caso de Krieger-Basena, al final, en el año 69, 70, fue un plan antiinflacionario que combinó buenas políticas monetarias y fiscales con controles de precios, de tipo de cambio. Es decir, es un ejemplo que funcionó. ¿Pero con qué gobierno? Con un gobierno militar. Bueno, por eso, era otro contexto, digamos, donde tenés un poco la sartén por el mango. El gobierno de Menem, con la convertibilidad, de alguna manera, es un ancla nominal. Se fijó un tipo de cambio y tuvo éxito. Ahora, para que funcionen, sobre todo con inflaciones, por encima del 20%, siempre es necesario esa combinación de política monetaria, fiscal y políticas de ingresos, se llama. Pero, ¿qué tiene que haber? Congruencia en las dos primeras, tiene que haber una gran credibilidad y poder político, ¿cierto? Para que pueda funcionar. Probablemente, la política antiinflacionaria del próximo gobierno va a tener que tener esos elementos, porque si no, ocasiona mucho sufrimiento y hace que luchar contra la inflación se demore mucho. Tienen que aplicarlo al principio, porque si no, se va licuando ese poder político, entonces después no es eficaz. Porque si hablas de política monetaria y cambiaria, se está aplicando a rajatabla, digamos, un ajuste brutal y, sin embargo, fíjate la inflación que hemos tenido en marzo. En realidad es un maquillaje. Porque hoy se habla de déficit cero, cuando en realidad tenemos casi cinco puntos de déficit financiero, y otros tantos del déficit cacificado. Se han sobrecumplido las metas, digo, en la baja del déficit. Claro, pero seguimos teniendo una emisión importante, porque la política monetaria, que habla de expansión cero de la base, en realidad se absorbe con la LIC, que es una bomba de tiempo, y que la gente tiene expectativa, el mercado tiene expectativa, que en algún momento... Exactamente. Sí, fantasía contable. Exactamente. Entonces, lo que tiene que haber son políticas en serio, monetarias y fiscales, y que las políticas de ingresos pueden ayudar. Raúl Mercado tira la pelota hacia adelante, dice, el próximo gobierno podría tener éxito en la política antiinflacionaria. ¿Por qué vendría un gobierno, no importa quién, y tendría éxito? Fernando, sí. A ver, cuando vino Macri, venía absolutamente dispuesto, y aparte parecía un juego de niños, vencer la inflación, venían totalmente dispuestos. Incluso restauraron el INDEC, etcétera, etcétera, teníamos más inflación que antes. Porque el que venga, sea Macri, Cristina, La Baña, o el Chapulín Colorado, va a tener éxito. En este país, donde ya tenemos una fijación mental con el dólar, con la inflación, con todo eso. Me parece que es muy triste lo que pasa de seguir discutiendo cosas que en el resto del mundo no se discuten. Bueno, por eso. Y no en el resto del mundo, acá al lado. Al lado, en Chile, en Uruguay, en Bolivia. Todos saben qué es lo que genera inflación, cómo genera inflación, y cómo se combate. Este gobierno siempre fue muy bueno desde lo discursivo y desde lo práctico era otra cosa, ¿no? El año pasado el crecimiento de la base estaba en niveles del 45% anual, y la inflación fue apenas abajo del 50% anual. Digo, no hay magia. Es muy sencillo, digamos, lo que pasa. Ahora, volvemos a lo mismo. Creo que este gobierno vino con conciencia y desde lo discursivo diciéndonos qué era lo que había que hacer. Ahora, desde la práctica no lo hicieron. Se restará saber por qué no lo hicieron. Creo que por apetito político, porque creo que hay un día muy importante que se sigue diciendo que es ese famoso 28 de diciembre del 2017, que es cuando creo que el gobierno envalentonado en parte por el resultado de las elecciones. Ya había ganado la elección, claro. Envalentonado por el resultado del 2017, pensó que podía meter un fuerte veranito económico, seguir con este sistema que iba a haber financiamiento del exterior. no solo tomó malas decisiones, sino que también hubo un alineamiento de planetas negativos. El factor externo jugó en contra, aunque no le podemos echar la culpa solamente a eso. Y pensando, me imagino, en que iba a tener mayoría en el Congreso para el próximo gobierno. Y se la pegó en la frente, por decirlo muy sencillo. Ahora, Raúl dice el próximo gobierno. El próximo gobierno o es Macri de vuelta, o es Cristina, o es Lavagna, o un peronista federal. Todos ya pasaron. Ya sabemos lo que hicieron. Y también tuvimos inflación. ¿Por qué iban a hacer algo distinto? Hubo inflación con Moreno. Todos los que están por lo menos en la grilla de la realidad ya pasaron, ya sabemos dónde apuntan, ¿por qué debería haber algo nuevo? Y claramente es parte del problema que estamos viviendo, porque es como algunos decían, bueno, hoy Kicillof está intentando mostrar que este gobierno viene con otra cara. Digo, me cuesta creer que venga con otra cara. ¿Por qué va a ser otra persona? Totalmente. A mí siempre me gusta leer mucho lo que ven los analistas afuera, porque me parece que nosotros estamos un poco sucios ya de estar acá adentro todo el tiempo. Y la verdad que si uno mira los informes que están emitiendo bancos, fondos, etcétera, del exterior, es pánico la situación directamente. Y eso genera una situación muy negativa en este mismo año. Y hoy uno lo ve con cualquier empresario que uno habla y dice, ¿para qué me voy a alargar a hacer una inversión? ¿Para qué voy a contratar gente? ¿Para qué voy a mover un dedo? Si no sé qué va a pasar. Y digo, Pedro, y ese mismo genera un ciclo negativo que es lo que estamos viendo en la actividad. No solo no sabe qué va a pasar, sino que lo que puede pasar, insisto, es más de lo mismo. Exactamente. No hay nadie que esté generando una esperanza de decir, bueno, viene otra Argentina. Más o menos todo lo que está en la grilla son la argentina que ya vimos. Creo que hay un cambio muy importante y sé que mucha gente en esto tiende a estar a diferir, digamos, pero queda claro que los argentinos adentro del Banco Central somos un mono con navaja. Lo bueno sería que no lo quiten. Y está bueno, me parece que hoy, por más que el fondo sea odiado, yo me siento más tranquilo con que esté alguien del fondo metido adentro del Banco Central que estén los que estuvieron siempre. Creo que lo que es positivo es que si el próximo gobierno tiene que... Y el fondo se lo aseguro de esta forma, porque el fondo te da lo que dice la baña hay que renegociar con el fondo, digo, lo sabemos todos, el fondo lo sabe que hay que renegociar con el fondo. El que llegue tiene que renegociar. Y el fondo lo hizo para que te sentés a renegociar con ellos. Renegociar porque no se va a poder cumplir con el compromiso de pagos de deuda así como está. En tan corto plazo, ¿no? Ellos te van a dar probablemente, entrarás a un sistema distinto de crédito, entrarás en un sistema de más largo plazo donde ahí sí te van a bajar lineamientos que todos ya sabemos que va reforma previsional, reforma laboral, reforma tributaria, lo que venimos hablando y lo que esperábamos que este gobierno hiciera en estos cuatro años que nos hizo. Bueno, con la mini reforma previsional que hubo casi incendio en el Congreso, tampoco es tan fácil. que hoy le sale más cara de lo que iba a salir con la fórmula anterior, ¿no? Sí, seguro. El tema es cómo haces esa reforma. No, a ver, ojo, el tema previsional es un problema mundial. En las promesas electorales hay que explicar todo lo que hay que hacer. El problema previsional es un problema mundial, lo vemos acá al lado también en Brasil, donde todo el mercado y el mundo hoy está esperando a ver qué hace Brasil con la reforma previsional porque queda claro que el Estado brasilero como está hoy el sistema va a la quiebra. Lo mismo pasa en Argentina y lo mismo pasa en muchos países del mundo, ¿no? Eso es un tema de largo plazo y muy importante. Y después hay temas de lo inmediato que son reforma laboral, reforma tributaria, que ya sabemos que Argentina y el sector privado con esta presión tributaria y con los costos laborales que tiene la Argentina, no existe. Raúl, mencionabas el tema de las tarifas. ¿Eso va a ser eficaz en términos de, yo prefiero que normalmente más la tarifa, ya demasiado no se han aumentado como para seguir pagando, entonces te dan un alivio. ¿Se puede, es viable eso, es sustentable, hay un costo fiscal allí que te va a disparar, un efecto negativo por otro lado? Bueno, obviamente nada es gratuito, ¿cierto? Creo que eso va a tender a bajar los índices de inflación, hoy tenemos una inflación probable en abril del 3,5, si nosotros tuviéramos en promedio el 2,5, como hablan algunas consultoras, vamos a terminar por encima del 40, es decir, obviamente eso va a mitigar, pero todavía estamos en una situación muy complicada, a un alto costo, porque el tema es el día después, ¿cierto? Obviamente, esto, como digo, Es que mencionabas, perdóname, la convertibilidad, como terminamos, ¿no? Con la convertibilidad, fue un desastre. Seguro. Entonces, eso es como se administra el día después, ¿no? Claro, a ver, sería tema quizás para otro programa cuando había que abandonar la convertibilidad, obviamente fue cuando cuando evaluó Brasil, este, era el momento óptimo para salir de la convertibilidad. Lo mismo pasa con esto, es decir, en esto va a haber una olla a presión, este, va a haber un desfinanciamiento, trasladado al próximo gobierno. Exactamente. Entonces, cuando vos decías, bueno, las dudas sobre el próximo gobierno, obviamente las dudas son enormes, y eso lo refleja de alguna manera el riesgo país. O sea, que el riesgo país esté subiendo tanto, de alguna manera está mostrando que el mundo piensa que no somos solventes hacia, el futuro. Y todos lo pensamos, Raúl, ¿qué estamos en 900? ¿Cómo estás? 820 y tanto. Bueno, estamos muy cercano a 900, lo cual, y además, porque lo medimos con un bono que en realidad no se negocia mucho, si lo negoció, se midiera el ENVI de Argentina con otros bonos, estaríamos en el 1200. Ahora, la pregunta de fondo yo se la he hecho a muchos economistas, incluso, qué sé yo, lo traigo a hablar con lo que se te ocurra, lo que dice Fernando, ¿por qué todos pueden en el mundo, pero no, por ejemplo, Irlanda tiene 0,7 de inflación, Japón creo que 0,20, abajo de 0,30, etcétera, no vayamos a Europa, Japón, vamos acá al lado, Chile tiene menos inflación en todo el año que nosotros en un mes, ¿por qué Chile, Bolivia? y el que más tiene 6% anual. ¿Por qué Chile, Perú, Bolivia, Colombia, todos pueden y nosotros no? ¿Cuál es el secreto? Bueno, hay muchas explicaciones, ¿cierto? Pero dame una que me logra entender porque yo no entiendo. Sí, bueno, Douglas North, ¿cierto? Premio Nobel de Economía, habla de las instituciones, que son las reglas de juego, ¿sí? Esas reglas de juego pueden ser formales, informales, y después está lo que se llama el enforcement, es decir, la capacidad de hacer cumplir las leyes. Nosotros tenemos malas instituciones, históricamente, tenemos una gran variabilidad de las políticas económicas, tenemos, nos vamos a un extremo a otro, es decir, tenemos un montón de elementos que atentan a la sustentabilidad de, digamos, del crecimiento. Pero esto es así hace décadas y seguimos sin corregirlo. Bueno, obviamente un tema cultural es un tema que hay que trabajarlo con instituciones que permitan disminuir la discrecionalidad, lo que comentaba del Banco Central, ¿cierto? Es decir, hay alguna receta, a los argentinos nos va a costar, nos va a costar. Samuelson alguna vez dijo cuando Japón era una promesa importante en el mundo que habían cuatro clases de países, los desarrollados, los menos desarrollados, subdesarrollados, Argentina y Japón. Quiere decir que parte del problema ni siquiera es el peronismo o el pro, somos, a ver, tanto argentinos los que formamos de ambas partes, quiere decir que tenemos un problema de educación, tenemos un problema de instituciones, un tema de funcionamiento de la justicia, es decir, hay muchas cosas que no pasan solamente por las variables económicas, sino de cómo construimos un sistema que pueda hacer que esto sea viable. Eso estamos de acuerdo, el origen del problema es todo ese menjunje que decimos, el problema es cómo lo arreglamos, yo veo octubre y nada me esperanza de que lo podamos arreglar. Esto no va a llevar mucho tiempo. No sé si ustedes tienen esperanza. Yo creo que te lo simplifico en algo mucho más sencillo, variable común de todos los últimos años, el festival de gasto público. ¿Cuál es? El déficit fiscal y creo que esto tiene mucho que ver con que, si vos mirás las últimas grandes crisis de la Argentina, si es default es porque financiamos ese déficit fiscal con deuda externa, las tasas ridículas y la desaparición del sector privado porque se financia acá y sube las tasas de interés y no hay espacio para el privado, si no se financia con impuestos y la presión impositiva de las más altas del mundo que tiene la Argentina o se financia con emisión monetaria y somos adictos a la inflación y por eso no logramos eliminar el problema de la inflación. Ahora, buena parte de ese gasto público se lo lleva ANSES, ¿no es cierto? Es decir, jubilados, gente con AUH y es la Argentina que tenemos también con esa problemática social. Se lo lleva mucho más que eso y yo creo que acá en realidad la discusión que tenemos que terminar de dar es que acá hay gente que se beneficia con tener un Estado cada vez más grande y cada vez más grande y ese negocio va creciendo. El problema es que llega un momento que ese Estado crece tanto que ya no tiene dónde sacar. El Estado no produce, el Estado le saca al que produce, eso está claro y los ejemplos que uno puede ver son los ejemplos negativos donde el Estado creció tanto que ya después no tenía de dónde ir a sacar sin ir más lejos de Venezuela, no por simplificar la comparación de decir vamos a ir a eso. Bueno, Mendoza hay un ejemplo a la inversa, hay 10.000 empleados públicos menos en la gestión de Cornejo. Bueno, por eso creo que... No es que estén golpeando la Casa de Gobierno que queremos entrar, sino que han sido, bueno, gente que se ha jubilado, en fin. Lo que ha crecido, por ejemplo, es la planta de educadores, por dar un ejemplo, que eso es virtuoso. Sin embargo, el saldo te da positivo en el sentido de que tenés menos gasto público por ese lado, a lo mejor tenés mayor gasto público en inversión, que me parece que es virtuoso, ¿o no? Sí, yo creo que ordenar las finanzas como ha hecho este gobierno es algo positivo, ¿cierto? Lo cual, de alguna manera, te demuestra que hay un horizonte, no sabemos en qué tiempo, y coincido en que la política de gasto público, un gasto público irracional, ¿cierto? Porque hay un gasto público que es necesario, es decir, hay un gasto público en infraestructura, hay muchas cosas que la Argentina tiene que hacer que todavía no ha hecho para bajar el costo argentino, y eso se hace con gasto público, no se hace con otra cosa. El problema es que el gasto público improductivo, el mal gasto, el mal gasto, lo cual no significa abandonar el rol que tiene el Estado con las políticas sociales, lo que pasa es que tienen que ser políticas sociales que sean sustentables, es decir, uno puede ser todo lo heterodoxo que quiera en lo micro, en las políticas sociales, pero tiene que ser ortodoxo en lo macro, es decir, eso nunca puede poner en juego el equilibrio fiscal, es como en una empresa, en tu casa, donde sea, yo con mis hijos le puedo hacer que hagan lo que quieran, pero nunca que gasten más, que todos como familia gastemos más de lo que ganamos, porque en algún momento eso estalla y es lo que ha pasado históricamente en la Argentina. El mejor periodo, obviamente fue un periodo de transición de la Argentina en los últimos años y más largo, fue el primer gobierno de Néstor Kirchner, donde justamente había superávit fiscal y superávit externo, eso ha sido en la Argentina casi irrepetible. Duró 10 minutos. Exactamente, fue la época también donde estaba Roberto Lavagna, las commodities tenían otro valor y bueno, nos están pidiendo zoológicos, muchachos, así que allá vamos a los bichitos. Ahí tenemos un animalito que es, claro, es una, va reenojada, Anabel Fernández Agasti, senadora nacional, protagonista de la sesión del martes en el Senado de la Nación, se peleó con la vicepresidenta, allí entonces Anabel Fernández Agasti. Y por otro lado está peleando acá a ver cómo arreglan con el sector del peronismo tradicional, el Pau Real. Pau Real, contento, bueno, contento con motivo, Rodolfo Suárez, el intendente de la capital, fue reinaugurado el Teatro de Mendoza, estamos recuperando un sitio histórico para la cultura, así que creo que lo celebramos todos eso. La Jirafa, Esteban Andrada, arquero de Boca Junior, San Martín le reclama a Boca por los derechos de formación del arquero, hay como 200, 300 mil pesos que están en juego, se le tiene que pagar a nuestro San Martín. Si usted lo dice, aparte de arquero de Boca, arquero de la selección, algunos dicen que puede ser titular en la Copa América, Andrada. Sí, 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 sí. Así que bueno, también orgullo mendocino, y hablando de orgullo mendocino, el León, Agustín Lózer, jugador del vóley mendocino de Bolívar, finalista de la Liga Nacional de Vóley, así que el deporte también haciéndonos sacar pecho a los menducos. Hoy es el Día Mundial del Malbec, así que estamos preparando las copas. No sé si estamos horarios, yo me quedo sin retorno, Andrés. No, sí, ya nos tenemos que ir yendo. Bueno, qué sé yo, hemos visto todas las medidas, hemos analizado el futuro, está bastante sombrío por lo que veníamos diciendo acá en la mesa, pero el Día Mundial del Malbec supongo que nos dará motivo para, qué sé yo, irnos con una sonrisa, porque esto sí es una esperanza, es una de las cosas que hicimos bien los mendocinos y los argentinos, ¿no? Hay que recuperar lo que dice Versetti, no hay Malbec que por bien no venga, ¿cierto? Exacto, bueno, y está relacionado también con el turismo, con las exportaciones, hay algunas medidas. Yo no tomo, pero voy a brindar. Hay algunas medidas celebradas por el sector en estas que se acaban de anunciar, mayor exportación para el vino. Salud. Salud. Bueno, muchas gracias, gracias por acompañarnos para entender, bueno, por qué pasan las cosas que pasan. Así es, bueno, y analizaremos, ellos, tanto Galante como Raúl Mercado seguirán con nosotros porque la economía creo que nos va a marcar creo que el corazón de todo el año más allá de las elecciones, ¿no Raúl? Exactamente, sí, es más, la discusión sobre el futuro, aún el futuro político tiene que ver con que hagamos bien las cosas en el plano económico. Así es, bueno. Supongo que como hombre dedicado a la política te habría impactado también la muerte de Alan García hoy, ¿no? Por supuesto, la verdad lo comentábamos ahí fuera de cámara, Alan García ha sido un personaje, es más, ha tenido mucha relación con economistas, tengo muy buenos amigos de economistas peruanos, la historia, un presidente populista, después un presidente que fue capaz de hacer reformas más, podríamos decir, contrarias a las que había hecho antes, bueno, obviamente la corrupción lo terminó matando. Ahora, ¿qué dato, Perú? Porque casi todos los expresidentes, todos en cana, con procesos, uno suicidado y Perú sigue su marcha, no le afecta tanto a la economía como a nosotros. Y las reformas las arrancó justamente a Alan García. Exactamente, él fue el disparador de esta etapa, digamos, de estabilidad y de crecimiento económico. Gracias por acompañarnos, hasta el próximo miércoles con los temas de la coyuntura, tenemos un año electoral, un año muy político, así que acá estaremos, gracias. Y estaremos en Iguil mañana, Jueves Santos. Chau, buenas noches. Chau, buenas noches. Dios sabe que es el ser y. Después de que